Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Monina y en este videíto les traigo el diseño de uñitas que está viendo en su pantalla, que obviamente no es mío. Les estoy mostrando que este diseño es el que venía como en la imagen de la página de AliExpress, donde venden las plaquitas para estampación o para estampar. Entonces, pues de ahí lo saqué, lo quise hacerlo más igual y miren, de entrada les estoy mostrando que esmalte tres uñitas en tono a un azul clarito y dos uñitas en un tonito más oscurito. Les estoy mostrando los esmaltes, pero este diseño de hecho le pueden variar el color. Digo, yo lo quise hacer porque no me quedó el mismo color, lo quise hacer como parecido. Y miren, ahorita lo primero que vamos a hacer es que de los diseños que están en la plaquita, primero voy a estampar o escoger todos los diseños que son los que vamos como a hacer la técnica de reversa. O sea, todos los diseños que vamos a colorear, todos los levanta en color negro y así, a uno por uno. Ya sabes, pones tu tinta negra, lo jalas con un scraper en una inclinación de 45 grados y luego lo levantas con tu estampador de silicón y le quitas todo el exceso. Y ya que los tienes todos levantaditos, pues entonces ya los empiezas a como a colorear. Entonces, bueno, aquí en este caso utilicé los colores que habían ahí que eran como amarillito y uno como... Y el blanco me parece que fue. Entonces, pues así es la técnica de reversa. Acuérdense que aquí lo que es muy, muy, muy importante en la técnica de reversa es dejar secar muy bien como el coloreado de las imágenes estampadas. Pues aquí las coloreé todas, el osito así de blanco, así como venían en la imagen, así. Digo, nada más se los quiero dejar para que vean cómo lo hice paso a paso, pero este, este, o sea, estos pasitos son muy fáciles, vamos. Este, me han visto hacerlo como muchas veces, por ejemplo, al osito, nada más le coloreé la parte, este, blanquita. Apenas estoy practicando, o sea, no crean que no, o sea, todavía como que me falla un poquito el, el, como que el rellenarlo, ¿no? Porque no alcanzó a ver así como que muy bien. Entonces, este, bueno, pues ya una vez que dejé que se, en lo que se secan como todas, todas, este, los, como que las figuritas que son las que tuve que colorear, este, pues ya que se están secando, lo que voy a hacer es los fondos de las uñas. Que en este caso, este, este fondito de esta primera uña lo tuve que levantar tres veces, que eran como estas letritas en manuscrito. Lo levanté tres veces y ya la, por ejemplo, esta tercera, una parte se la puse abajo y la otra parte se la puse arriba, para yo ya no volverlo a levantar. Y sí me quedó, ¿eh? Me quedó bien. Les digo, no te queda así como que súper, súper igual, o bueno, a mí no me quedó súper, súper igual. Pero yo creo que si le practicas, por supuesto que te queda idéntico. Acuérdense que el estampado, pues de eso se trata. Aquí lo único que hice fue con otra tinta, este, poner unas flores, unas maripositas, perdón, así como en un azul muy tenue. Y aquí en esta otra, este, en esta otra uñita, pues ya nada más le puse las otras letritas que habían en el, en la, en la placa. Les digo que yo porque seguí mucho este patrón, pero obviamente ustedes le pueden cambiar el color, utilizar sus propias placas. Es nada más así como una lluvia de ideas, pues para que vean cómo es que yo lo pude lograr, así como que lo más parecido. Esta plaquita, les repito, la compré en Aliexpress y de hecho la imagen que venía es la que estoy utilizando, ¿eh? Y miren, aquí ya una vez que se secaron todos mis, todos mis sellos, todas mis figuritas que son las que, las que como que coloré, este. Pues entonces ya las voy a estampar en las uñas que van. Miren, yo antes de estamparlo, siempre les paso una capita de base coat, así muy delgadita, llevo a curar la base coat. Y ya que está pegajosita, entonces ya les pongo la técnica de reversa, porque recuerden que, pues se seca muchísimo y seco con seco no pega. Y esto sería todo, aquí ya acabamos, ya nada más les di un terminado de top coat brillante. Espero que les guste, espero que les sirva. Muchísimas gracias por ver el video completo. Gracias por suscribirse a mi canal, por sus comentarios, por su like. Esto sería todo y nos vemos en un próximo video. Les mando un gran, gran, gran abrazo. Decidan ser muy felices. Y hasta otro video, que estén muy bien. Bye, bye.